Hace ya casi un mes tuvimos un pleno extraordinario para hablar del problema más grave que tiene Canarias, la pobreza. En todo este tiempo nosotros tenemos la sensación de que poco o nada se ha hecho para intentar paliar los terribles datos que apuntaba el informe AROPE. Lo que es una realidad es que desde que usted está en el gobierno hay muchos más canarios y canarias en riesgo de pobreza. Y estos son datos objetivos, por muy poco que a usted y a sus medios afines no le gusten. Y por cierto, saludo desde aquí al programa El Foco, ese programa de la televisión pública que dedica más tiempo a rebatir los datos que da la portavoz de Podemos, caer a la raíz del problema y hablar de la pobreza en Canarias y su porqué. Mire, señor Clavijo, en nuestro afán idealista le volvemos a traer hoy una propuesta que espero que usted al menos la estudie. Es una propuesta que viene de la mano de los sindicatos UGT y comisiones obreras. Se trata de una renta social mínima garantizada. Sabemos que esta propuesta también se la presentaron a usted personalmente. A nosotros nos resulta bastante interesante y además factible. Ya se ha puesto en marcha en Baleares, en Castilla-La Mancha y también en Euskadi. Esta solución va a la raíz del problema, que es que hay muchas personas que no tienen ingresos. Al igual que hay otras muchas personas que a pesar de tener ingresos no llegan a final de mes, los que conocemos como trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso queremos que esta renta mínima sea compatible con las rentas del trabajo y también con otro tipo de prestaciones. Señor Clavijo, estaremos de acuerdo en que los graves y grandes culpables de esta situación son sus socios, amigos y presentadores de conferencias del Partido Popular. Esos que con su reforma laboral precarizaron aún más la vida de la gente. Pero de momento, y solo de momento, sigue siendo usted el presidente de esta tierra. Por eso queremos preguntarle que si nosotros le demostramos que es posible implantar esta renta social garantizada, usted sería capaz de asumirla. Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente. Gracias, señora Santana.